La búlgara que traigan con Giorgieva al mundial del año que viene. Caray, don Fernando, acaba usted de decir así ni más ni menos la campana del mundo del año 85. Que por cierto, si va a ser la campana del mundo, vamos a aclarar de hoy para mañana, y es el encargo que yo te doy, si se llama Panova, se llama Ponova, o se llama Popova. No, es Panova. Es Panova, pues bueno, seguro, seguro. Seguro, inicialmente nosotros teníamos Ponova y parece ser que es Panova el nombre en concreto. Aquí estamos viendo a Silvia Yustos, que está actuando también con pelota, es otra de las ginastas vallisoletanas. Bueno, es que teníamos dudas porque Neykov, el búlgaro, nos decía que era Popova. Cuando tú nos dices que es Panova, pues yo lo que quiero saber mañana exactamente cómo se llama. Bueno, te lo confirmaré, pero vamos, en el pasaje teníamos Ponova, nos ha hecho corregir a Panova, y creo que es Panova. No, lo que sin duda es una gran ginasta. Sí, bueno, es la anécdota que no tiene más importancia, sino simplemente, pues bueno, comentar, porque además me ha hecho gracia que tú has sido el que nos has dado esta noticia de la nueva campeona del mundo. Vamos a escuchar un poquito la música y luego seguimos hablando. Silvia Yustos fue quien actuó. ¿Tenéis ya montado, lógicamente, un comité de organización? Sí, hay un comité de organización con distintos equipos de trabajo y ya se está trabajando, vamos, ya están los coordinadores de cada sección, están trabajando en el tema. ¿Y Valladolid está respondiendo? Yo creo que sí, Valladolid, la rítmica en Valladolid se vive intensamente y yo creo que está esperando Valladolid con gran expectación en el Mundial del 85. Pienso que sí, porque estamos viendo esta mini Olimpiada, digamos, aquí. Ahora en Valladolid todo está discurriendo con absoluta normalidad, perfectamente organizado, y Valladolid tiene capacidad absoluta y de sobra para organizar el Mundial. En definitiva es esto y algunos equipos más, tantos como cuarenta y tantos, claro. Sí, por supuesto, es bastante más que esto, y bastante más en todos los conceptos, en el concepto de participación y también, por supuesto, al haber más participantes, más calidad. Muchos éxitos, mucha suerte, Fernando.